Pero esto no para aquí. Hoy, una persona que presuntamente se dedicaba al tráfico de humanos fue ejecutada en el interior de un gimnasio con todo y demás clientes en el interior. Veamos. De por lo menos siete disparos, la mayoría recibidos en la cabeza, fue ejecutado un joven identificado como Antonio Beltrán Mesa, de 24 años de edad, y quien según las mismas autoridades policíacas, se dedicaba al tráfico de humanos. Según los reportes recabados en el lugar de los hechos, un par de personas armadas se rompieron en un gimnasio ubicado sobre la calle Hermosillo de la colonia Granja, para matar a sangre fría a Beltrán Mesa y después huir. Los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1 con 5 minutos, según lo notificado por las autoridades policíacas. En el lugar, se logró saber que Antonio Beltrán, presuntamente era pollero, y tenía su domicilio en la calle Altar Sin Número de la colonia Kennedy. Era originario de Culiacán, Sinaloa. Testigos de los hechos, le reportaron a las autoridades policíacas que Antonio Beltrán se encontraba realizando su rutina de ejercicios cuando irrumpieron los dos sujetos que se cubrían el rostro. Posteriormente, se dirigieron directamente hasta donde estaba su víctima, siendo uno de ellos el que le disparó con una pistola tipo escuadra, sin importarle que había otros clientes en el negocio. En el lugar, se presentó al Ministerio Público del Fuero Común, agentes de corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes recogieron en el interior siete cartuchos calibre 40 milímetros. Sin embargo, fuentes extraoficiales reportaron que el individuo asesinado presentaba diez heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la espalda. Con imágenes de Julio Flores e información de Marco Antonio Flores, Fuerza Informativa Azteca. Con imágenes de Julio Flores, Fuerza Informativa Azteca.